Van Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Mira, Francisco García, ¿puede la Junta delegar o designar a copropietarios para tareas o actividades sin que formen parte de la Junta? Sí, sí puede hacerlo. Puede decirle, mire, vecino Juan Eleazar, como usted es un experto en seguridad industrial, en la aplicación del alopsimático, no sea el Insacel porque usted no es nuestro delegado en el comité. Mire, muchacho del apartamento 12, que, saben, tiene 22 años, estudia comunicación social y es un duro con las redes sociales. Mire, mijito, tú no nos puedes ayudar, tú no nos puedes abrir una buena cuenta en Instagram, un Facebook, un Twitter y llevarlo para el condominio. Sí, yo puedo hacerlo. Puedes tener un vecino que a lo mejor está jubilado y entonces él quiere escribir la historia del condominio. Nómbralo, el cronista de la comunidad y denle los recursos que él necesite para poder hacer eso. Claro que la Junta puede estimular a que tú seas parte de la comunidad, que estés al servicio, que estés en contacto con la Junta sin necesidad de que haya mediado un proceso eleccionario. Y Julia Rosa Hernández nos pregunta si es legal que la administración la suma a una propietaria, si debe designarla a la asamblea. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario. Seguir los roces y tal. En general se recomienda que sea un externo a la comunidad.